Vamos a explicar a continuación un par de ejemplos acerca del método Hollier que se utiliza para establecer la secuencia de las máquinas que forman una celda de manufactura, una célula de fabricación. En los pasos previos del proceso de diseño, se ha seleccionado, se ha establecido cuáles máquinas van a formar parte de una célula y cuáles productos se van a fabricar ahí. Una vez que se seleccionan esas máquinas, se determina cuáles formarán la célula, ahora se trata de establecer la secuencia más apropiada para acomodar esas máquinas dentro de la célula. Los datos mínimos requeridos para establecer esta secuencia de máquinas son los flujos de producto que ocurren entre las diferentes máquinas que forman la célula. No siempre resulta al asignar las máquinas un arreglo perfecto donde todo el producto fluya de la máquina 1 a la máquina 2, a la máquina 3, a la máquina 4. Pero recordemos que las células de manufactura provienen de haber tenido un layout de job shop o de flow shop, donde el proceso es por lotes, el proceso no tiene una secuencia continua, el proceso tiene diferentes secuencias inclusive para diferentes productos. Y por lo tanto, no todo el flujo ocurre en línea recta entre máquinas en la misma secuencia. Por esa razón es que es necesario haber estimado durante un tiempo suficientemente largo cuáles son estos flujos para que sean representativos de la mezcla de productos que se fabriquen en la célula. Vamos a ver en este ejemplo que contamos con los siguientes datos. Tenemos una matriz donde se muestran los flujos que ocurren entre las seis máquinas que componen esta célula. En una célula se fabrica una familia de productos que tienen o comparten en su mayor parte la misma secuencia de operaciones, pero no necesariamente es así. Habrá algunos productos cuya secuencia es diferente. Por lo tanto, vamos a tener un flujo que no es en línea recta. Vamos a tener un flujo primordialmente entre ciertas máquinas, pero también habrá flujos menores entre otras máquinas. Hay un flujo de la máquina 1 a la máquina 3, de la máquina 2 hacia la máquina 1 y hacia la máquina 3, de la máquina 3 hacia la máquina 1 y a la máquina 5 y así sucesivamente. Los datos que se tienen registrados deben provenir de un muestreo durante un tiempo suficientemente largo, de manera que estos flujos pudieran ser, no sé, el flujo promedio por día o flujo promedio por turno, pero eso es lo que representan estos números. Cuántas unidades en promedio se mueven por una unidad de tiempo, por día, por hora, entre una máquina y otra. Como vemos, pues hay flujos que tienen cero, quiere decir que entre la máquina 1 y la máquina 2 no hay ningún flujo. En toda la diagonal tenemos ceros. No hay flujo entre la máquina 1 y la máquina 6, por ejemplo. Bueno, pero estos datos provienen de ese levantamiento, de ese histórico de los flujos que han ocurrido dentro de la célula. Estos flujos son nada más entre las máquinas que conforman la célula. Entonces tenemos los totales, tenemos los totales de, que aquí estoy poniendo from, y to, que es también los totales por columna. En los totales por renglón lo que tenemos es, qué flujo de materiales se observa que fluye de la máquina 1 a cada una de las demás máquinas. Por lo tanto, esta suma son 12, que van de la máquina 1 a la máquina 3, más 8, que son de la máquina 1 a la máquina 5, son 20. Quiere decir que desde la máquina 1 hay un flujo de 20 piezas por unidad de tiempo. De la máquina 2 están saliendo, si sumamos esta, son 50 más 15 más 8, salen 73. Este es el flujo desde la máquina 2 a todas las demás máquinas. Si lo hacemos verticalmente, se llama un flujo 2 porque es hacia. Si sumamos así, 50 más 25 más 5, 80 piezas fluyen de todas las máquinas hacia la máquina 1. De la misma manera, hacia la máquina 2, hacia la máquina 3, hacia la máquina 6, vemos que hacia la máquina 6 prácticamente no hay flujos, excepto de la máquina 3 a la máquina 6 se observó un promedio de 6 piezas por unidad de tiempo. Entonces, estamos calculando todos los flujos 2 y todos los flujos from. También tenemos aquí una relación que es el dividir from entre to. Y es simplemente la división para cada una de las máquinas del flujo from entre el flujo to. Esta es la materia prima, digamos, que necesitamos para ir haciendo el acomodo de las máquinas. De acuerdo al algoritmo de Hollier, lo primero que vamos a hacer es buscar en las sumatorias from y en las sumatorias to el valor más pequeño. Buscamos aquí el más pequeño de from es 20, el más pequeño de to es 6. Nos damos cuenta que el más pequeño de la columna y el renglón es este 6. Luego me fijo dónde ocurrió. Si ocurrió en los datos de from o ocurrió en los datos de to. En este caso nos damos cuenta que ocurrió en los datos de to. Cuando el valor menor se encuentra en to, quiere decir que esa máquina la debemos colocar al principio de la secuencia. Como vemos, la lógica es que hacia esa máquina prácticamente no hay flujos de otras máquinas hacia ella. Por lo tanto, es lógico que se encuentre en el primer sitio de la secuencia. Por lo tanto, aquí voy a colocar la máquina M6. En el caso en el que hubiera empate, por ejemplo, si aquí dentro del renglón hubiera otra máquina que tuviera un 6, en to hubiera dos 6, para el desempate nos vamos a fijar en esta columna que es la columna from to y vamos a buscar cuál tiene el valor más pequeño. En este caso, pues no ocurrió un empate, entonces esta columna no la estoy utilizando, pero la calculamos porque se puede requerir en algún otro ejercicio. Entonces, repito, si hubiera un empate con este otro 6, con cuál de las dos máquinas elijo, elijo aquella que tenga la menor relación from to. Lo mismo ocurriría si el empate estuviera aquí, en from. También, si aquí hubiera dos valores iguales, por ejemplo, si este fuera el más pequeño, 20, y hubiera dos 20s, ¿con cuál 20 me quedo? Con el que tenga la menor relación from to. Aquí no ocurrió, entonces ponemos la máquina 6. Una vez que hemos colocado ya la máquina 6 en la primera posición de la secuencia, eliminamos la máquina 6 del análisis. Estoy borrando aquí la columna de la máquina 6 y el renglón de la máquina 6. Volvemos a tomar las sumas únicamente de las máquinas que ya quedan, y buscamos nuevamente cuál es el valor más pequeño. Me fijo en el from, y el más pequeño es 20. Me fijo en el to, el más pequeño es 20, y tenemos un empate. Tenemos 20 aquí y tenemos 20 acá. Pero no hay ningún problema, porque este 20 ocurre en from, y este 20 ocurre en to. Por lo tanto, elegimos ambas máquinas. La máquina 2, como tiene el menor en to, esta máquina 2 va en la siguiente posición hacia el principio de la secuencia. Es decir, pues la primera célula, el primer lugar que está libre, en este caso es, aquí pongo M2. Y cuando el más pequeño ocurre en la columna de from, entonces esa máquina la vamos a mandar al último lugar disponible en la secuencia. Entonces, aquí va a quedar la máquina M1. Ahora nada más tengo esos tres lugares, por lo tanto, este va a ser el primero, este va a ser el último. Una vez que hemos colocado las máquinas 2 y la máquina 1, elimino ambas de la secuencia para el análisis. Entonces, ya estoy eliminando aquí la máquina 1 y la máquina 2. Únicamente nos quedan las máquinas 3, 4 y 5. Tenemos la suma from, la suma to y buscamos nuevamente el valor más pequeño. En este caso, el más pequeño es el 15 y ocurre en from. Por lo tanto, esa máquina la colocamos al final de la secuencia. Mis celdas disponibles son estas tres nada más, por lo tanto, la última, o sea, al final de la secuencia se encuentra esta. El que estaba más hacia el final ya estaba ocupado. Entonces, el final es este y aquí vamos a poner la máquina 3. Y eliminamos la máquina 3 del análisis. Entonces, nuevamente tomamos la suma from, la suma to y buscamos el más pequeño. El más pequeño es el valor de 10. Aquí ocurre un 10 en la máquina M4 que es from y un 10 en la máquina M5 que es to. Por lo tanto, aunque tienen el mismo valor, realmente no es un empate porque esta está en from y esta está en to. La máquina que tiene to, la mandamos hacia el principio, es la máquina 5. Entonces, la máquina 5 va al principio de la secuencia. Y la máquina 4, bueno, ya no quedan más lugares, pero está máquina 4 y va al final de la secuencia. Y así nos queda el arreglo. Máquina 6, máquina 2, máquina 5, máquina 4, máquina 3 y máquina 1. En la siguiente hoja hay otro ejemplo que también ya está bastante trabajado. Nuevamente tenemos un caso con 6 máquinas. Ya expliqué cómo van los flujos y va de la máquina 1 a la máquina 6. Bueno, de cada una de las máquinas a las demás. Están from, está la suma de to y la relación from entre to. Aquí estoy agregando para este análisis otra columna que se llama entrada menos salida. Aquí lo que estoy haciendo es el to menos el from. Esto me dice to son todas las piezas que llegan en promedio a la máquina 1. Y from son todas las máquinas que salen de la máquina 1 hacia todas las demás. Esto quiere decir que a la máquina 1 están entrando, están entrando en promedio 16 piezas más de las que salen. Esto vamos a ver para qué lo usaremos posteriormente, dado que debe mantenerse un equilibrio. No pueden entrar más piezas de las que salen porque se estaría acumulando el inventario en esa máquina y eso no debería estar ocurriendo en la célula. Pero este flujo nos va a servir en un momento más para hacer complementar el análisis. Así vemos, por ejemplo, que en la última máquina, en la máquina 6, si hacemos la diferencia de entradas menos salidas, pues hay 4 entradas, es lo que está llegando a la máquina 6, pero hay 107 salidas. Entonces tiene un déficit de 103 piezas. Muy bien, bueno, eso lo vamos a utilizar más tarde. Continuamos con el análisis, buscamos aquí nuevamente el menor valor, y el menor en la columna de from ocurre con 4, que es en la máquina 5, pero tenemos otro 4 en to, que es en la máquina 6. Por lo tanto, vamos a mandar, como este mínimo de 4 ocurre en to y corresponde a la máquina 6, vamos a poner la máquina 6 al principio de la secuencia. Y el otro 4, que también es el valor más pequeño, ocurre en m5 en la columna de from, por lo tanto, m5 la mandamos al final de la secuencia. Y ahora tenemos que únicamente estos 4 espacios quedan libres. Este va a ser el principio, este va a ser el final. Enseguida eliminamos ambas máquinas, la máquina 6 y la máquina 5, las eliminamos del análisis, y aquí nada más aparecen de la máquina 1 a la máquina 4. Estoy manteniendo también aquí la columna from to, no ha sido necesario porque no hemos tenido empates en from ni empates en to. En este paso, tenemos las sumas de from, son 65, 0, 91, 92, 86, 0 y 90. Nuevamente, el más pequeño es 0 aquí y 0 acá, pero ocurren en diferentes máquinas, en from y en to. Vemos que el to de 0, que es el más pequeño, ocurre en la máquina 3, entonces vamos a poner la máquina 3 al principio. El 0 en la columna de from ocurre en la máquina 2 y esta máquina 2 es la que mandamos al final. Eliminamos la máquina 3 y la máquina 2 del análisis y nos queda esta tabla, donde encontramos nuevamente el mínimo en from y el mínimo en to. En este ejemplo, el mínimo en from ocurre en la máquina 1, que es de 5, y el mínimo en to ocurre en la máquina 4. Entonces, yéndonos por el mínimo de to, que es la máquina que se pone al principio, el menor que es el 5 ocurre en la máquina 4, eso quiere decir que debo colocar aquí la máquina 4 y pues nos queda solamente un lugar para la máquina 5, que pues la mandamos al lugar del final y este corresponde a la máquina 1. Por lo tanto, aquí va la máquina 1. Queda terminado el ejercicio. La secuencia es máquina 6, máquina 3, máquina 4, máquina 1, 2 y 5. Lo que estoy haciendo aquí a continuación es un diagrama donde estoy mostrando ya las máquinas ya acomodadas como deben ir. Si es la máquina 6, la máquina 3, la 4, la 1, la 2 y la 5. Y están trazados con flechas los flujos que están copiados de la matriz original. Aquí vemos que de la máquina 1 a la máquina 2 hay 60, de la máquina 1 a la máquina 4 hay 5, de la máquina 1 a la máquina 5 hay 10. Todos esos flujos están trazados acá. Sin embargo, como comenté al principio, estos flujos únicamente nos muestran aquellos movimientos de materiales que ocurren dentro de la célula, es decir, entre las máquinas que forman la célula, pero no están presentes los flujos de materiales que van de la célula hacia otras células u otros almacenes, o bien no están los flujos que vienen de otras células o de otros almacenes hacia esta célula. ¿Cómo sabemos cuáles son esos flujos? Inicialmente en la matriz habíamos hecho el cálculo de entradas menos salidas. Vemos que la máquina 4 tiene un equilibrio, tiene 0, tiene 100 de entrada, 100 de salida. O sea, si vemos la máquina 4 aquí, no tiene ningunas flechas adicionales, además de las que ya estaban colocadas con los flujos. Pero, si vemos las otras máquinas, vemos que la máquina 3 tiene una entrada más que las salidas, es decir, está entrando más de lo que sale. Como debe mantenerse el flujo, quiere decir que esta unidad está saliendo no hacia otra máquina de la célula, sino está saliendo hacia el exterior de la célula de fabricación. Por eso es que de la máquina 3, un flujo hacia el exterior. Estos flujos son los que van hacia el exterior de la célula y vamos a ver qué es lo que entra. Todas las máquinas de la 1 a la 3 tienen un exceso de entradas menos salidas. Para equilibrar, quiere decir que la máquina 1 debe tener una salida de 16 fuera de la célula. La máquina 2, una salida de 34 y la máquina 3, una salida de 1. También la máquina 5 debe tener una salida adicional de 52, porque le están entrando 52 más de las que salen. Le entran 56 y le salen 4. Entonces, ¿hacia dónde van las otras? Hacia el exterior de la célula. Sí, por eso son flujos de 16, 34, 1 y 52 que están aquí mostrados. 16, 34, 1 y 52 de las máquinas respectivas. Si vemos la máquina número 6, la máquina número 6 tiene un déficit de 103 unidades. En esta máquina 3, perdón, en esta máquina 6, a la máquina 6 le llegan solamente 4 y están saliendo 107. Si, tiene un déficit de 103 unidades. Quiere decir que estas 3 piezas no vienen de movimientos internos de la célula, sino estas 103 piezas es material que está fluyendo desde otros sitios de la planta hacia esta célula. Si, estos 103 aparecen aquí como los flujos que complementan para lograr el equilibrio. Y así nos queda ya el diagrama completo donde están las máquinas ordenadas en la secuencia que finalmente quedó y vemos los flujos que van de la célula hacia el exterior y los flujos que vienen del exterior hacia la célula. El último análisis que hacemos con estos datos es el siguiente. Vamos a citar el total de movimientos. El total de movimientos que vamos a analizar es el total de los movimientos dentro de la célula. Si hacemos esta sumatoria son 419. Entonces estoy poniendo aquí el total de movimientos es 419. Es la suma de todo lo que está en la matriz. Luego vamos a calcular el porcentaje de movimientos que ocurren en estricta secuencia dentro de la célula. Es decir, son aquellas transferencias de materiales que ocurren exactamente en la secuencia en la que están las máquinas acomodadas en la célula. En este caso da 355 movimientos. Los movimientos que estamos sumando aquí que son 355 son los que ocurren exactamente en línea recta. Son 90 más 85 más 80 más 60 más 40. Esa suma nos da 355. Si calculamos el porcentaje, pues es un 85% de los movimientos que ocurren en esa secuencia. Luego tenemos movimientos en reversa. Son los movimientos que van hacia atrás. En este caso estamos sumando todos aquellos flujos que van en dirección contraria al flujo normal que tendríamos en la célula, que es de la máquina 6 a la 3 a la 4 y la 1 a la 2 a la 5. Entonces movimientos que van en sentido contrario. Vamos a sumar este 4, este otro de 4, este otro de 5. Lo que yo hice para hacerlo más fácilmente, pues es si ya tengo aquí la secuencia de las máquinas, pues me voy a fijar ya en la tabla a ver cuáles flujos tengo de la 3 a la 6. Cuáles tengo de la 4 a la 3 o a la 6. Cuáles tengo de la 1 a la 4 a la 3 o a la 6. Cuáles tengo de la 2 a la 1 a la 4 a la 3 o a la 6 de manera sistemática para que no se vayan a perder. Y cuáles flujos tengo de la 5 hacia la 2, hacia la 1, hacia la 4, hacia la 3, hacia la 6. De esa manera calculamos que son 13 movimientos en reversa. Finalmente calculamos los movimientos que son bypass. Esto quiere decir que son movimientos que van en la dirección correcta, en la dirección del flujo de izquierda a derecha en la célula, pero que no necesariamente van hacia la siguiente máquina, es decir, se pueden estar brincando alguna, por eso es bypass. De manera que aquí en esa sumatoria tendríamos los flujos que van de la 6 hacia adelante, pero no hacia la 3, sino que se la brincan. De la 6 a la 4 tengo ese 10, de la 6 a la 1, de la 6 a la 2, de la 6 a la 5. Esos son los bypass. De la 3, si pongo de la 3, sería de la 3 hacia la 1, de la 3 hacia la 2, de la 3 hacia la 5. Si vamos de la 4, serían de la 4 hacia la 2, del 4 hacia la 5, y finalmente de la 1 hacia la 5. Esos son los movimientos bypass. La suma es, esta suma que da 51, y corresponde a un 12%. La suma de esos 3 movimientos, de esos 3 tipos de movimientos, es 419, que es el total, debe cuadrar, por supuesto, el total, y vemos que el 85% ocurre en secuencia, el 3% en reversa, y bypass en 12. Esta es una forma de medir la eficiencia que va a tener el flujo de materiales en la célula con esta secuencia. Difícilmente otra secuencia que se obtenga con otro método va a poder superar este desempeño de tener el 85% en secuencia, el 12% en bypass, y solamente un 3% en reversa. Esto es lo que se busca con la aplicación del método de Hollier. Si buscamos encontrar el acomodo más eficiente de las máquinas para tener la mayor parte del flujo en secuencia, un porcentaje quizá menor en bypass, y un porcentaje mínimo de flujos en reversa, de manera que se mantenga el flujo consistente downstream a lo largo de la secuencia. Gracias. Gracias. Gracias.